Que el SIAPA no está rebasado, es lo que responde el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, quien en días pasados manifestó que el organismo estaba superado por el mar servicio en el suministro de agua potable en el área metropolitana de Guadalajara. El mandatario señaló que el agua sucia que llega a los hogares es provocada por una razón. El tema de la calidad del agua ha estado más bien asociado al tema de tuberías viejas, no es un problema de la fuente de abasto, no tenemos agua de mala calidad llegando a Guadalajara, lo que tenemos es muchos sistemas de conducción que ya han cumplido su vida útil y que tienen que ser cambiados y es una agenda que recae fundamentalmente en el SIAPA, pero que requiere de una planeación con los gobiernos municipales del área metropolitana y en la que se tiene que seguir trabajando. No se ha detenido el trabajo, no creo ni remotamente que esté rebasado el SIAPA, más bien lo que creo es que hay un problema de dimensiones grandes que estamos atendiendo con todos los recursos que tenemos. Alfaro Ramírez confirmó que el desabasto presentado en los últimos años quedará atrás y que para los próximos meses este problema quedará resuelto. Supervisar las obras de la presa El Zapotillo y del sistema de acueductos que van a unir a la presa La Red, El Salto y Calderón. Con eso quedará resuelto el abasto de agua, pero el reto del SIAPA es todavía mucho mayor que eso, tiene que ver con renovar una infraestructura que ya es muy vieja de conducción en la ciudad, tiene que ver también con el trabajo que se tiene que hacer en materia de inundaciones, que se ha hecho un enorme esfuerzo. Acabamos de terminar las obras, por ejemplo, de San Rafael y San Rafael nos inundaba. Señaló que el agua sucia es un tema que tienen que involucrarse los municipios y que las próximas administraciones tendrán que enfocarse en la inversión de la renovación de las redes de distribución y con ello garantizar agua en buen estado en la ciudad. A mí me va a tocar dejar resuelto el abasto para 50 años de la ciudad y con eso siento que cumplí lo que no se pudo hacer en 40 años en Guadalajara. Nadie pudo resolver ese tema, se pasó del crédito japonés a la presa de Arcediano, nunca se hizo nada y finalmente encontramos una salida que está por terminarse este mismo año y yo creo que sí a quien venga después de nosotros, al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, tendrán que entrar en una agenda de renovación de redes, porque eso tiene que ver con la calidad del agua. Nosotros vamos a dejar también resuelto el sistema de reuso para temas industriales, que ya estamos haciendo en la presa del ahogado, la presa del ahogado quedará terminada en marzo del próximo año, su ampliación y con ello vamos a tener ya una capacidad de abasto para que se dé una idea del doble de la que yo recibí en el 2018, el doble de agua para Guadalajara de la que recibió en el 2018. Con imágenes de Rubén Fraire para UDGTV Canal 44, Iván del León Meléndrez. ¡Gracias! ¡Gracias!